Inolvidable, serás amor de mi alma, porque siempre he de llevarte como sangre en las velas, aunque sufra la condena y la angustia de no verte, aunque sufra la condena y la angustia de no verte, porque he nacido tan solo para amarte, aunque te encuentres lejos, jamás te olvidaré, aunque te encuentres lejos, jamás te olvidaré, aunque te encuentres lejos, jamás te olvidaré. Inolvidable, serás amor de mi alma, porque siempre he de llevarte como sangre en las velas, aunque sufra la condena y la angustia de no verte, aunque sufra la condena y la angustia de no verte, porque he nacido tan solo para amarte, aunque te encuentres lejos, jamás te olvidaré, aunque te encuentres lejos, jamás te olvidaré. Y si la muerte me arrancará la vida, Desde mi tumba fría, amándote estaré, Y si la muerte me arrancará la vida, Desde mi tumba fría, amándote estaré, Porque he nacido tan solo para amarte, aunque te encuentres lejos, jamás te olvidaré, Aunque te encuentres lejos, jamás te olvidaré.